Hola que tal a todos cracks, en este vídeo vamos a hablar sobre las nuevas filtraciones que han salido, nuevos mensajes de TheFuckBun oficiales y también nuevos spoilers del episodio 74 de Skibit y Toilet, ya que han salido bastantes cosas y la verdad me ha sorprendido mucho porque debe faltar muy poco para que salga el episodio 74 de Skibit y Toilet por todo lo que se ha filtrado y por todo lo que se está hablando, así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo pero antes de nada, recordar suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo si tenéis ganas ya de ver el episodio 74 de Skibit y Toilet y por cierto, recordar que a lo largo de este vídeo voy a decir una palabra secreta y todo el mundo que ponga esta palabra secreta en los comentarios se estará llevando un corazón, así que también os recuerdo que si queréis poner en los comentarios vuestras teorías de lo que pensáis que va a pasar en Skibit y Toilet 74 podéis ponerla en comentarios porque estaré leyendo todas vuestras teorías, dando corazón y saldréis en un próximo vídeo ahora sí, dicho esto, vamos con todo lo que os tengo que mostrar primero quiero hablar sobre una cosita del spoiler del cual salió básicamente hace un par de días es el spoiler del episodio 74, el spoiler oficial, es este de aquí ya lo visteis en el vídeo que subí el otro día, pero es que faltan algunos detalles los cuales quiero analizar recordar que este spoiler fue mandado por Dafukbun a un youtuber ruso y Dafukbun le envió este spoiler hace dos meses al youtuber ruso la cuestión es que este spoiler se lo envió hace dos meses diciéndole lo siguiente no puedes revelar este spoiler hasta que salga el episodio 73 completo y esto la verdad es que me sorprende mucho porque Dafukbun hace dos meses ya tenía pensado que hacer en el episodio 73 y 74 la cuestión es que el episodio 73 completo ya ha salido y por eso este youtuber ruso ha publicado y filtrado este spoiler donde podemos ver al que ya saben con quien es, es el agente mail07 ya os lo dije en el vídeo que subí el otro día y podemos ver al mail07 haciendo miwing y también podemos ver arriba en su cabeza el cañón de plasma que hay de un astrotoilet recordar que este astrotoilet ya lo vimos hace un par de episodios pero hay algo bastante curioso y es que en la parte de detrás de esta base donde estamos en el episodio 73 completo podemos ver que hay un TV Man el cual se está asomando por esta rejilla o por esta especie de cápsula donde parece que se abra y aparezca un titán de abajo ya que pues es realmente muy grande pero podemos ver como hay un TV Man el cual le está observando, acechando por así decirlo y es posible que esto sea debido a que este personaje que está aquí justamente en el spoiler que sería mail07, esté hablando con alguien o nos esté presentando algo o nos esté hablando a un cameraman el cual le esté grabando la verdad este spoiler tiene muchas incógnitas pero bueno ahora vamos con algunas novedades que han salido, unas nuevas filtraciones y es que realmente son muy sorprendentes podemos ver como hay una conversación de un youtuber el cual se llama One More Animator que básicamente es un youtuber el cual se dedica también al contenido de Skibit y Toilet y ojo porque, atención, vale, aquí tenemos que tener mucho cuidado con lo que vais a ver porque en teoría esta filtración es totalmente real lo que pasa es que tiene algunos detalles y algunos puntos los cuales os tengo que contar para que lo entendáis todo a la perfección este youtuber llamado OneMoreAnimator le mandó un mensaje a Dafukboom diciéndole básicamente si veremos a los titanes yéndose a reparar es decir, ya sabéis de que el titán camera y el titán speaker actualmente están prácticamente para el arrastre están por los suelos, están muy dañados y lo lógico sería que se fueran a reparar y por eso mismo este youtuber le pregunta a Dafukboom si los titanes se van a ir a reparar en el próximo capítulo y si veremos a los titanes dentro de mucho tiempo ya que pues tienen que repararse lo cual quiere decir que no veremos a los titanes hasta que pasen bastantes episodios y obviamente Dafukboom le responde pero le responde con algo muy sorprendente le responde diciéndole que no se van a reparar no van a reparar a los titanes luego OneMoreAnimator le sigue hablando y Dafukboom le dice que todo esto no es confidencial y que no puede hablar de ello, de algunas cosas pero ojo porque aquí tenemos algo en el cual todo el mundo está empezando a sospechar y es que no tiene mucho sentido que los titanes no vayan a repararse porque como digo están gravemente dañados y no creo que Dafukboom les envíe otra vez a una batalla la verdad sería muy ilógico a no ser que Dafukboom quiera que algún titán muera de hecho si lo quiere sí que podría tener sentido esta filtración la cuestión es que en esta otra imagen podemos ver como el youtuber Datebayo le pregunta a Dafukboom si esta imagen es real y aquí es donde viene lo sorprendente ya que como podéis ver en esta imagen Dafukboom no le ha respondido a este youtuber llamado Datebayo pero según declaraciones de Datebayo le ha respondido que esta imagen no es real aquí depende de cada uno lo que quiera pensar puede creérselo o puede no creérselo pero en el mensaje de Datebayo solamente podemos ver como le ha enviado un mensaje preguntándole si es real y en teoría el dice que Dafukboom le ha respondido que no es real pero no vemos la respuesta por ningún lado lo cual puede decir y significar que puede ser real o puede ser falso yo personalmente y aquí os lo digo desde mi punto de vista no me lo creo sinceramente no creo que Dafukboom le haya respondido a Datebayo ya que pues hay una cosa que tenemos que tener en cuenta podemos observar como justamente aquí en esta imagen donde podemos ver a Dafukboom el cual esta pues cocinando esta trabajando en el episodio 74 podemos ver que en el apartado de amigos vemos que tiene a amigos como por ejemplo Elite Camera Man que es un youtuber bastante popular de Skibi de Toilet de habla inglesa y también podemos ver a otros iconos pero lo más importante es que podemos ver el icono de este mismo youtuber que os he comentado que se llama One More Animator el cual si ha hablado con Dafukboom y si podemos ver los mensajes de respuesta diciéndole que no van a reparar a los titanes por eso mismo esta imagen chicos es totalmente real aquí tenéis la prueba lo cual nos confirma lo siguiente los titanes no se van a reparar entonces que va a pasar con ellos pues bueno lo más probable chicos es que veamos la muerte de alguno de los titanes o incluso podríamos ver que cuando el titán camera agarra en brazos al titán speaker supuestamente para llevárselo a la base para que lo reparan es posible que durante el camino durante el trayecto de ida se encuentren con algunos Skibi de Toilets o con algún boss y este boss les ponga en problemas y los destruya lo cual sería bastante triste ya que obviamente nadie quiere que acaben con los titanes pero esto podría pasar por cierto chicos ya que estáis aquí la palabra secreta es ánimo titanes todo el mundo que ponga la palabra secreta en los comentarios se estará llevando un corazón ahora si continuamos como digo esto podría ser y significar el final de uno de los titanes pero ojo porque aparentemente en el próximo episodio veremos algo muy sorprendente no solamente veremos esto lo que pasa con los titanes realmente ya que pues están gravemente dañados y obviamente este mensaje nos dice que no van a ser reparados así que una de dos tenemos varias opciones opción número uno que vaya a morir algún titán opción número dos que los titanes vayan rápidamente acompañando al titán televisor para acabar con Jim en Toilet el cual también está bastante dañado pero ahora mismo el titán camera le falta una pierna y al titán speaker le faltan los cañones así que no sé qué puede pasar ahí la verdad quiero que me dejes en comentarios qué crees que puede pasar viendo este mensaje oficial filtrado porque la verdad es que yo personalmente no sé qué podría pasar con los titanes y la opción número tres y que todo el mundo está hablando de ello es que es la hora de introducir a un nuevo titán un titán nuevo el cual hayan podido crear los humanos ahora mismo tenemos a un titán creado por los camera man un titán creado por los speaker man y un titán creado por los tipi man podrían introducir a un titán creado por los humanos con tecnología sería muy pero que muy sorprendente y el gran momento para meter a un nuevo personaje o a una nueva facción en escribir y toilet que es de lo que tanto se está hablando y filtrando que la facción nueva de la que tanto se hablaba hace tiempo y que os comenté en el canal filtrado sería la facción de los humanos así que mucho ojo chicos y espero que os haya gustado el vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada para no perderos ningún vídeo chicos me despido un saludo adiós adiós